¿Y Palma? Ahí estamos Saluda también a los mecánicos de Claudio Fennig Jocito Contame Contame la carrera por favor Jocito Jocito Ahí estamos, dale Contame la carrera Nada, una carrera linda Como le dije a Diego Si los comisarios dan por válido esa Esa mañana Lo felicito, vos sos justo campeón No concuerdo, ayer con el Ligeti Lo dejé dolar por fuera en el sprint La curva 1, la curva 2 Y hoy no se sanciona La no doblada por fuera Pero bueno, fue muy difícil todo el año Ver las sanciones No están claras las reglas de juego A veces me tocó ganar por eso Y a veces me tocó perder Pero bueno, es una pena Porque es un esfuerzo de todo el año Y bueno, ya está Es la maniobra ahí Saliendo de la 1 En uno de los relanzamientos Sí, sí, así fue ¿Cómo fue la maniobra con Barrio? Que lo sacaste, te digo Porque estuviste a punto de Al menos la imagen Para dar la sensación Que estuviste a punto de perder todo Sí, sí Me sacó de pista Pero bueno, ya está Ya terminé la carrera Ahora a pensar en el año que viene Y darlo todo ¿Está para algún reclamo más? Ante los comisarios de la CDA Vimos que fue Cristian Martínez Hasta el camión ¿No hubo un apercibimiento para hacer? Sí, hubo un apercibimiento Porque no está bien Pero bueno Les tiembla el pulso a veces A la hora de sancionar A ver, ya está A llorar el campito Así que bueno A lo que viene Más allá de este resultado final ¿Qué balance haces del año De tu año completo en el top race? Ah, fue bueno Fue bueno Fue bueno Muy contento Gracias, Josito Gracias Ahí está la palabra